La secuela de Rise of the Beast va a llegar en algún punto y le voy a decir de este nombre por el momento porque la verdad es que no sé si se va a llamar Transformers 8 o Transformers 9 dentro del catálogo de Paramount Pictures porque parece que ahora la nueva película Transformers 1 se está llamando Transformers 8 al menos en los productos de marketing de esta película así que la verdad pues yo creo que Paramount solamente le está poniendo números a las películas que ellos estrenan en cines y no importa si son animación o live action así que esta película que va a ser la secuela de Rise of the Beast puede ser llamada perfectamente Transformers 9 pero no la llamaré así hasta que de una manera oficial Paramount la catalogue con ese nombre ahora lo que les quería hablar, este es un tema que se ha estado y se va a hablar por mucho tiempo porque todavía no hay ni casting, ni manera en que vayan a filmar la película, ni fechas, ni personajes, no sabemos todavía nada el punto y la razón por la cual estoy haciendo este video sumamente corto como pueden estar viendo es de que la película se acaba de confirmar o al menos bueno uno de los productores que es el mismísimo Lorenzo acaba de confirmar esto que yo sé que cuando ustedes escuchen el nombre Lorenzo incluyéndome decimos como que pereza que este sigue aquí todavía, porque sigue siendo productor de Transformers, porque dice no deberíamos creerle o sea si no deberíamos creerle pero acuérdense de que un productor tiene mucho peso en una película porque los productores son los que dan dinero al proyecto y ellos siempre tienen una parte del control de las películas y considerando que él tiene un control bastante grande en esta saga como para haber hecho que G.I. Joe estuviera en Rise of the Beast él tiene poder en muchas otras cosas lamentablemente y así como él tiene poder si él dice algo de esta película pues es la única fuente más cercana que podemos tener respecto a esto y que fue lo que nos dijo Lorenzo en la premiere de Madame Web que como ustedes saben pues este también fue productor de esa malísima película así que bueno, lo que dijo es lo siguiente que Transformers, bueno como quieran ustedes llamarle la continuación de Rise of the Beast va a estar saliendo con una fecha que ellos tienen predeterminada de verano del 2026 así que eso ya sería la primera indicación o fecha que podríamos tener base para poder llegar a tener como, no, cuando puede llegar a salir esta película porque yo creo que eso es lo más importante que tenemos ahora no el hecho de ver qué personaje va a salir, si están en los Decepticos, si G.I. Joe, si estos, si van a otro planeta eso no es lo importante, diría que lo que realmente importa en este momento es lo que vamos a tener la fecha que esto sería para el verano del 2026, que esto podría estar llegando desde junio hasta septiembre que yo creo que van a seguir la tradición, bueno, de seguir esta película subiéndola ahora para lo que viene siendo junio como fue Rise of the Beast ahora, 2026, sé que suena una fecha un poco alejada pero la verdad no lo es tanto porque considerando que Rise of the Beast salió el año pasado, 2023 va a ser una espera de 3 años, como fue la espera que tuvimos de Transformers 3 para Transformers 4 o de Transformers 5 con la de Transformers 3 que ambas películas fue una espera de 3 años cada bloque así que creo que estaba bastante bien y creo que no se nos va a hacer tan lejos como se nos hizo el caso de Rise of the Beast que bueno, Rise of the Beast estaba hablando desde el 2019 y terminó saliendo hasta 2023 y yo creo que ahí sí se notó más porque también la película se retrasó y demás que repito, esta película puede también llegar a retrasarse eso no es que esta película esté salvada o algo pero si todo se cumple a pie o a letra como ellos tienen este plan sería para, digamos, junio del 2026 ahora, recuerden, la prioridad máxima es Transformers 1 que de hecho va a haber un video aparte de este que les voy a hacer hablando sobre esa película información muy interesante que tenemos y un poquito esperanza ahora respecto a eso pero mi punto es, esa es la película con la cual tenemos que centrarnos completamente esta secuela de Rise of the Beast muy probablemente vamos a tener más datos hasta que finalice este año y probablemente la vayan a filmar a comienzos de 2025 eso es lo que yo me imagino aunque la verdad estaría bueno de que la puedan filmar ahorita a finales de este año para que todo el año que venga vaya a ser de pura postproducción la verdad me gustaría eso, pero yo creo que no van a ser tan veloces con eso y van a tomar de su tiempo para poder hacer un buen guión y también poder entregar, pues no, un mejor BFX de lo que tuvimos con Rise of the Beast que pues por tener empresas, bueno, compañías de efectos especiales diferentes y que también la película se haya retrasado, quitaron escenas y demás pues la calidad en los efectos especiales sufrió un poco no mucho, pero se nota, ¿no? o sea, realmente comparando con las otras películas sí se nota bastante así que yo espero que esta película mejor le den más tiempo para que todo eso se pueda pulir de una mejor manera y por último, a todas las noticias respecto a esta siguiente película Transformers Live Action que vamos a estar teniendo para el 2026 si todo sale bien, no sabemos pero pues sin nada más que decir, gente, muchas gracias por ver este video déjenme ustedes en los comentarios qué expectativas tienen para este 2026 que vendrá con posiblemente la secuela de Rise of the Beast que les gustaría ver, que no les gustaría ver y sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video y recuerden, no importa qué situación de la vida estén o quiénes sean ustedes la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver nos vemos ¡Gracias!